Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Lo que es cierto es que la criminalidad ha alcanzado niveles inimaginables en México. Y escuche esto, Juan Pablo Guijarro Fragosa, alias El Mónico, es buscado por la PGR, que ofrece una recompensa de 15 millones de pesos por información que lleve a su captura. Lo sorprendente del caso es que en su cuenta de Facebook anuncia que se dedica a matar gente. Hasta el momento se sabe que vive en Juárez y se dedica a reclutar a otros jóvenes de la misma ciudad o del Paso, en Texas, para enrolarlos al crimen organizado. Guijarro Fragoso también es buscado por la DEA. La dependencia que solicitó el apoyo del gobierno mexicano para investigar los perfiles de otros mexicanos también sospechosos. O sea, a través de Facebook, dígame a quién le mato, le cobro baratito. ¿Hasta dónde estamos llegando? Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Sí, pero ella está en la televisión más abierta que norede que no desecido». No tendencia que no3,ESS, lo supoesi.